Saludamos y le damos la bienvenida una vez más a nuestro compañero Ramón Antigua aquí en Política a otro nivel en Contacto Diario. Saludos, señora Antigua. Saludos, jóvenes. Buen día. Su presencia va más frecuente aquí en Contacto Diario. Para refrescar más. Y con la mascarilla. Con la mascarilla puesta aquí, señor. Que no es ahí que va. Llámele COVID, llámele como usted le quiera llamar, señores, eso está difícil. Escuché anoche, histórico, 5200 infectados en el día de ayer. De ayer. Y 13 mil en los últimos tres días. Estamos diciendo que son 3200 diarios. Es una cifra récord en promedio, sí. En los cuatro días. Que lleva el año. Estamos hablando que hoy estamos a seis. Esta es una información perquisita, dada en la parte final del día de ayer. Esa es la cantidad de personas que han estado dando positivo en medio de esta situación del COVID-19. Por lo que nosotros seguimos insistiendo que debemos de seguir cuidándonos en medio de esta situación, sobre todo con el uso de las mascarillas, pero además también el alcohol. Porque son de las cosas que van a evitar. No es que usted no se va a contagiar, pero son acciones preventivas que podemos tomar y evitar. Que nos contagiemos, tal vez no en el momento que nos va a llegar, porque realmente es una situación que está en pleno aumento. Y nosotros, hasta ciertos puntos, pues somos responsables de evitar o provocar que nos contagiemos a destiempo. Muy bien, manejarse con prudencia siempre, lo más importante. Así es. Antiguo a nosotros, en el día de hoy, pues la idea, ¿verdad?, de compartir con usted, como cada jueves, es de tocar esos temas que están en el tapete. Y yo veo interesante, y creo interesante compartir con usted, y es la situación que se está viviendo precisamente en estos momentos en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continúa siendo motivo de debate y de confrontación, vamos a decirlo, de fricción, el asunto del Código Penal de la República Dominicana, que tiene más de 20 años, ¿verdad?, dando vuelta. Un relato. Y no sabemos qué tiempo vaya a durar, porque ahora, al momento de ser introducido un nuevo Código Penal, que eso lo voy a preguntar a usted, ¿qué tiene de nuevo el Código que hace horas? 90 puntos penales. Fue rechazado, y horas después es sometido de nuevo, y se le llama el nuevo Código Penal, que precisamente se le está dando lectura en estos momentos en la Cámara de Diputados. Mira, ahí es un mal de origen. El problema es que parece ser que este Congreso, sobre todo el de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, ha asumido algunos compromisos, inclusive hasta contrario a los que dice mantener el presidente de la República. ¿Pero qué tipo de compromiso antiguo? No se entiende. Porque tú pensar que en un Congreso del Partido Revolucionario Moderno, con un presidente del Partido Revolucionario Moderno, de la República, del Partido Revolucionario Moderno, y que tú tengas un... que está enfocado el gobierno en el tema de la presunción de la corrupción, y tú te encuentres con que hay un Congreso que tiene 14, 16 meses legislando, que se supone que debe legislar a favor o en sintonía con el criterio de gestión que está desarrollando el presidente de la República. Y tú encontraste que 16 o 17 meses después, el Congreso de la República Dominicana no te ha aprobado una sola ley que impacte, o una sola resolución que impacte en la disposición, voluntad y gestión que está desarrollando el presidente de la República contra la corrupción. Te digo el caso de la ley de extinción de dominio. No está aprobada. Pero este Código Penal que se comprometió Luis Sabinader y se comprometieron esos diputados con reformarlo, con aprobar la reforma, la modificación, que está desde el 1800 dando vuelta en la República Dominicana y tiene 20 años en los legisladores del PRD, PRM, PRCC y PRD. Dando vuelta y ahora está en el control total en manos del Partido Revolucionario Moderno y todavía no se ha podido probar. Antigua, entonces, ¿eso qué está pasando en la Cámara de Diputados? Como usted señala, el Congreso es del PRM, el presidente es del PRM. Se contradice con las acciones que realmente y la voluntad que ha expresado el presidente de la República con esa situación del Código Penal. Porque, por ejemplo, esa acción de elegir tal vez los dos diputados más jóvenes que tiene la Cámara de Diputados para proponer de nuevo y someter de nuevo el proyecto de ley del Código Penal. ¿Usted cree que fueron utilizados como conejillos de India o qué se está moviendo tras ese proyecto de ley? Yo, la verdad que... Bueno, no quisiera pensar más antiguo, ¿verdad? No, porque... Realmente, uno dice, por ejemplo, en el caso de las tres causales, aquí hay organismos internacionales que muy bien podrían estar sobornando a muchos legisladores para que eso no pase. Y también el caso de la llamada de igualdad de género. De género también. El tema de género, que ahora sale, ahora sale que el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, están comprometidos con los Estados Unidos respecto a la... ¿cómo que le llama la igualdad esta? De que los homosexuales y los heterosexuales que sean igual. Porque aquí hay una M confusión, para no decir la otra palabra entera. Una M intención de manipular tanto a uno. Que cuando se refiere a las mujeres, lo que se está discutiendo y lo que debe procurarse es la igualdad en el derecho. Claro. La igualdad en el derecho. El caso de los hombres que decidieron, o las mujeres que decidieron, otra adicción, no sé cómo llamarte, los llamados heterosexuales y los homosexuales. Pero es en el derecho. Yo estoy de acuerdo que podemos ser un homosexual y yo podemos ir... Tenemos derecho a caminar libremente por las calles. Tenemos derecho a ser atendidos en salud pública. A comprar un vehículo. Tenemos derecho a trabajar en igualdad de condiciones, a recibir el mismo sueldo, sí. Sí. Pero no... Más no a imponer tu idea. Pero no imponer yo a que él sea heterosexual y yo obligarlo a él a que él sea homosexual. Exacto. O sea, y ahí es que está. ¿Qué va la discusión en el caso de la igualdad entre hombre y mujer? Que nunca ha estado en riesgo. Que la mujer puede hacer lo mismo que hace el hombre. Pero no se trata de coger una funda de cemento para subirla a una segunda planta. Y entonces, defendiendo nuestro derecho, nos incriminamos contra el propio derecho que nos corresponde. En el caso este del Código Penal, ¿cuál la discusión? Primero era lo de las tres causales. Lo de las tres causales. Ahora el tema es, ya sale, que Estados Unidos quiere que todo sea... Que se imponga que... Señores, pero también hay que ver. Nosotros tuvimos cuatro años un embajador homosexual. Que tuvimos la cachaza. En República Dominicana no se ha dado en el mundo entero. No presentó su esposo y todo eso. De que la llevara... Autorizamos que él fuera... Autorizamos como país que fuera por las escuelas públicas del país. En familia. Pero oye que... En familia. Oye que... Qué ironía. Ningún funcionario tiene un hijo en una escuela pública. Ni un nieto. Como tampoco, muy pocos profesores, por no decir ninguno de los profesores de la UAS, tienen sus hijos estudiando en la UAS. Porque está en la aeronía de la vida. Como tampoco tuve al presidente de CONATRA que anda conchando en un vehículo. Ni tuve al presidente de ADP dando clases. Porque no creen eso. Ni tuve al presidente del Colegio Médico Dominicano asistiendo a consulta en el hospital. Ni los hijos de los médicos internos en el hospital. No. Ironía de la vida. Ni los hijos de los profesores estudiando en la escuela pública. Nosotros nos enfocamos en el tema del código penal. Pero también, ironía también de la vida. ¿Tú crees que es posible, en lo mismo que tú planteas, que ese Congreso que tiene un 32% de la población que la compone de jóvenes con menos de 35 años y que no se hayan unido, que no hayan dicho, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que cerrarlo. Y nos vamos de aquí, como se fueron los del PLD el día pasado, porque estaban diciendo que Danilo... Pero oiga, ¿por qué fue que se fueron? Porque Danilo era... Estaban diciendo que Danilo era corrupto, pero le estaban cogiendo preso a los corruptos, digo, a los... También ellos quieren analizar eso, no ser juzgados después en un futuro. Y tú te encuentras... Ah, y sale que Omar Fernández es el mejor, el joven más que... Digo, ¿cuántas cosas salió en una encuesta que hizo él? Digo, que hicieron la semana pasada. Usted, tú dices, pero por Dios, ¿por dónde que andamos? Entonces, este código, el mismo Pacheco, la última semana del año pasado, del mes pasado, dijo cuando se cayó eso. No brego más con eso. No brego más con eso. Que no jota más con eso. Yo me imagino que cada uno de los tres lo sabe de memoria. Ahora viene y lo somete, y peor aún, acepta que la comisión que había estado trabajando eso, apruebe otra cosa diferente. Y propone que no se le dé... El mismo presidente Pacheco propone que se deje sin efecto la propuesta de que se le dé lectura al código penal, como se está haciendo ahora. Otra propuesta con la experiencia que tiene Alfredo Pacheco como diputado y al frente de la Cámara de Diputados. Son cosas antiguas que algunos no se entienden realmente. El problema es que aquí ya el tema de experiencia ha sido suplantado por el tema de interés. ¿Cuáles son los intereses que mueven a Pacheco a manejar eso? Con la grabante también... Es algo que usted desconoce. Usted no se imagina los intereses que puedan mover a Pacheco. El tema es sus aspiraciones... De Pacheco y de otros. Con sus aspiraciones alcalde y que va a manejar un presupuesto de 1.200 millones de pesos en los próximos cuatro años, si gana las elecciones. Los diputados que... Porque aquí hay caso con el caso del diputado. Dios que me perdone y que no sea así. Yo quisiera que Leónel se muera. Ay, de por Dios. A ver si es verdad que... Por eso dije Dios que me perdone. Que ahorita cuesta bien hace poco esto. Dios que me perdone. Dijo que... No, exacto. Como Juan Buega en el 90. Yo no creo en Dios, en el Dios que ustedes están... Y le ditaron eso. No, yo estoy diciendo, para que ustedes vean cuál es el liderazgo que tiene mucha gente aquí y sobre todo la llamada juventud que está en el Congreso, que son todos congresistas por el papá, por la mamá o por un funcionario que lo llevó ahí. Entonces, el ejemplo que quiero poner, y es verdad. Con Pacheco. Gracias por la aclaración de Nelly. Que se muera, sí. Se muere Leónel Fernández, en este año. A ver si es verdad que Omar Fernández va a ser diputado, por voto. En solidaridad. Es que yo no lo veo presidencial. No, tiene que morirse 15 días antes de las elecciones, como peña. O sea, entonces, nosotros como votantes ponemos cualquier cosa porque nos dicen... Ese tipo de accionar, por parte del caso de Pacheco, que estamos cuestionando, ¿verdad? La forma de cómo se ha manejado, más que beneficiarse o algo que se le perjudica para fines de aspiraciones políticas, ¿o no? Lo que sucede es un tema de dinero. Le dio el COVID a Pacheco. Sí, sí, yo creo que sí. Porque la gente tiene ahora ese problema, que todo el que le dio el COVID se le olvida en la secuela. Son de las secuelas. Son de las secuelas. De las secuelas. Mira, el caso del código es un problema grave porque es para sancionar. Y aquí lo que más, porque también escuchaba una persona, un congresista de los Estados Unidos, decir, y lo comparto, el exceso de regulación es peor que no tener regulación. Y entonces aquí hay demasiadas leyes. Mira ese código. ¿Hacia dónde que ve el código? Oye, aquí hay asesinato por sicariato. Aquí está el delito del sicariato. Pero no te ha testificado ninguna ley. Que debiera aparecer ahí. El tema de qué hacer con la gente que tira el ácido del diablo. La gente que secuestra. Una gente que secuestre a otro, si logra entregarlo vivo. ¿Tú sabes cuántos años son? A lo sumo 20 años. Una gente que secuestre a una familia, a una persona, la maltrate, cometa actos de barbario. Eso es para 60 años. A pesar de que los estudiosos del delito, del código, de las sanciones, establecen que el cúmulo de años de pena no reinserta, no reeduca al condenado. Pero algún mecanismo tiene que haber. Como aquí hay una norma, una práctica de que tú no duras más de la mitad de la condena. Que tú no cumples con más de la mitad de la condena. Pues entonces pongámosle 100 para que cumpla 50. Pero no le pongamos 5 para que cumpla 2 y medio. Ayer yo vi una información donde dice que el 60% de los presos en este país son preventivos. Y solamente el 12% de los que han sido condenados de por vida, o sea, en la vida, el 12% de los que han sido condenados han cumplido con el total de la pena. Eso no es parte del reto que tenemos ahora como país. Que la justicia tiene para este año. Antigua, finalmente, como inicié las preguntas que le hice, y es con respecto a quien somete de nuevo el proyecto de ley del Código Penal, que es el hijo del senador de La Vega, Genao Lanza, ¿verdad? Joven. Y esta propuesta fue secundada por la veteranía, por el veterano Alfredo Pacheco. Eso me tiene como medio chivo, por decirlo de alguna manera, un término popular. Y quisiera que usted me aclarara. ¿Cuál es la razón para que fuese este muchacho, este jovencito, que fuese puesto a someter ese proyecto? Y que inmediatamente viene la reacción. Viene, por ejemplo, este diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez, y renuncia por entender que es imposible. Una vez lo someten, entonces propone el presidente del hemiciclo que sea revisado en 24 horas. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Que un Código Penal que ha sido revisado por una comisión que se retiró a un hotel de Punta Cana un fin de semana a hacer las valoraciones del lugar para rendir un informe, rinde el informe, este informe también es rechazado. Y ha sido rechazado en múltiples ocasiones. Sin embargo, al proponerlo... Pero nunca lo había propuesto. Vitor, pero ¿qué es peor? ¿Que lo proponga o que no lo proponga? Bueno, porque se supone también que ahí no se sabe si... Porque si no lo proponen es peor. No, pero que el caso, lo que hay que ver aquí, que él no era el presidente de la comisión. ¿Por qué no era que había hecho las otras propuestas? Él aparece prácticamente de improviso. Como un chapulín colorado. De la nada. A presentar esta propuesta, que no tiene comparación con ninguna de las otras propuestas, y tienen 20 años estudiando ese proyecto. Pero peor aún, disponen a que en 24 horas se revisen el código que tiene 20 años revisado, si no se ha podido aprobar. Entonces, ustedes esperaban que le dieran un no al lugar. Y dejarlo... ¿Cuál es la desesperación? La preocupación tiene 20 años de vuelta. En febrero se comienza la siguiente legislatura. Comiéncese a trabajarse eso. Además, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que no iba a joder con... Ah, perdón. No iba a joder con... Yo no brego más con eso. Palabra textual de la Cámara de Diputados. Yo no brego más con eso. Ahí le salió el barrio. Que sí se quiere... Pero vamos a suponer que tenía buena fe, buena intención en eso. Y dice, señor, y esto es un relajo. ¿Por qué no se ha aprobado? Ah, pero entonces él es el que viene ahora y lo propone. Claro. Él fue el que le dijo entonces a... A Lanza Genao. Genao Lanza. Propon lo que va a tener el apoyo mío. O sea, ¿qué es lo que te digo? Lo que se busca es hacer perder tiempo. Pues, ahora mismo pasa, fácilmente pasa desapercibido con el tema de Omicron y otros temas. Ah, pero eso es otra cosa que ustedes están echando. Distraer. Distraer. Vamos a hacerlo ahora, que con el Omicron, con 13 mil y pico de personas que han salido en los últimos cuatro días, eso puede pasar. Pues eso es parte de la estrategia. De la estrategia. Yo te voy a decir una cosa. Si quisieran aprobar, lo primero es que dice el PRM, a mis diputados, aprobado en esta condición. Y a los del PLD, que son los que conforman la mayoría, hay que aprobarlo. Porque viene en el gobierno de Leonel, el gobierno de Hipólito, el gobierno de Danilo y el gobierno de Luis. Cuatro presidentes han tenido ese código dando vuelta en el Congreso. Y sin embargo, está demostrado que cuando Luis Abinader dijo, quiero libertad, que él dice independencia, para el Ministerio Público, ha tenido libertad el Ministerio Público, que indica que el number one es el que tiene la boca cantante. Entonces, decidilo, imponlo, proponlo. Bueno, vamos a tener que dejar el tuit de Masaje, ¿verdad?, para el próximo jueves, que no lo hemos hablado sin toda la oportunidad de verlo, que eso tiene que ocurrir, que vamos a ver hasta qué punto. Hay gente que lo comentó y lo dudó. Vamos a ver hasta dónde se puede dudar eso que manifestó. Pero debo decirte una cosa. Él, de manera directa, dice, el presidente de la Cámara del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Ninguno de los dos se han pronunciado. Exacto. Entonces, eso está como medio... Y yo no le presumo intereses particulares, ni le presumo inocencia a Masaje, como parece una cosa, sin él tener los fundamentos. Correctamente. Antiguo, gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros, como cada jueves, este segmento de política a otro nivel. El próximo jueves, Dios mediante, nos volvemos a reencontrar con Ramón Antiguo Abrito en otro segmento de política a otro nivel.